7 de la mañana con 22 minutos, es momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Tenemos información del ámbito policial contigo. Raúl Bogarín, estás en un allanamiento. ¿Qué tal? Buen día, Alexis. Saludos a todo el equipo. Estamos aquí nosotros en la zona de la Costanera Sur, en el barrio Sajonia, para hablar acerca de este procedimiento que está llevando a cabo el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en conjunto también con la Comisaría Segunda, para verificar algunas viviendas con respecto a denuncias que se estuvieron realizando por sospechas de que aparentemente aquí se encontrarían sustancias ilícitas. Ahora lo que encontraron es una motocicleta y vamos a conocer la procedencia de la misma que se encuentra aquí en este sitio. Está el propietario y también están los agentes de la Comisaría Segunda verificando el origen del biciclo para que nos pueda hablar acerca si a quién le pertenece o qué es lo que le falta a esta motocicleta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? No, ahí. ¿Qué tal, amigo? No, no, no. ¿Qué tal, amigo? Dale, ya está, ya. Ahí está, entonces, no... le pertenece la motocicleta. Vamos a ver si el comisario puede hablar con nosotros. Comisario principal, el Ministro de Escandia. ¿Cómo te va? Buenos días, pal. Buen día para usted y para su televidente. Bueno, ¿para qué nos va a hablar del origen de la motocicleta? ¿Qué se puede decir? Esta motocicleta, a raíz del allendamiento que se está haciendo en el lugar, se encontró dentro de este domicilio que estamos teniendo acá al frente, la motocicleta estacionada en el sistema, en la primera verificación que estamos realizando, nos salta que esta motocicleta fue hurtada el año pasado, el 24 de marzo de 2023. ¿En qué jurisdicción fue hurtada la motocicleta? Comisaría 18 Metropolitana. ¿Y ahora se encuentra, no tiene ninguna documentación acá? No, no tiene ninguna documentación y como le dije en la primera verificación, pues el número de chasis que estamos verificando en nuestro sistema, salta que fue hurtado en la jurisdicción de comisaría 18, donde en la primera medida el fiscal, el caso que está llevando el allendamiento, dispuso que sea trasladado a la comisaría segunda metropolitana para que los peritos puedan realizar el trabajo de campo para verificar si realmente el número de chasis pertenece a esta motocicleta y realmente si es hurtado. ¿Y también para entregar a su propietario si de repente lo llega a reconocer? Así mismo es. La primera medida, como le dije, la verificación del número de chasis y si es que realmente es hurtado. Entonces, el dueño presenta la documentación pertinente para la entrega posterior. Gracias, comisario. Comisario principal, Milcia de Escandi, hablando con nosotros. Se están llevando a cabo varios procedimientos, como pueden observar ustedes, por parte de los agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Vamos a hacer un recorrido aquí en la zona donde se está llevando a cabo. Ustedes se acordarán del famoso caso que le robaron el trípode a Anderson. Es detrás del puesto de salud donde están llevando a cabo este procedimiento los agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Hay una gran cantidad de personas, hay una gran cantidad de efectivos policiales que de esta manera están verificando varias viviendas para de esa manera desalentar lo que es el microtráfico. Drogas en sí no encontraron, una pequeña cantidad de marihuana, pero no tanto de relevancia, nos decían los intervinientes, compañeros. Bueno, estamos expectantes del despliegue de la policía en la zona, en una zona muy populosa, en un intento por tratar de desalentar los hechos delictivos en ese sector. Preventivamente está bien. Puedes desalentar un poco el consumo que se sirve al fin de semana y evitar otras cosas. Hoy pido, me imagino, Raúl. Sí, hace mucho frío y esto a consecuencia también ya te hace carraspear la garganta. Hay que cuidarse. Bueno, sí. Gracias, Raúl. Totalmente. Buen fin de semana, señor. Seguimos en contacto. Hasta luego. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.